Hola a todos, que tal, como están? Bienvenidos una vez más a otro video. El día de ahora les voy a enseñar como preparar un pollo al horno super rico, excelente para estas fiestas de fin de año que estoy segura de que ustedes y su familia van a disfrutar mucho. Ahorita les muestro todos los ingredientes. Aquí yo tengo mi pollo, como pueden ver lo tengo escurriendo y nada más lo estoy secando con una servilleta. Yo lo lave muy bien por dentro y por fuera. Cuando les digo por dentro es que le lave la cavidad que trae aquí abajo. Traía también el pescuezo, pero ese lo quité y lo bote. Aquí tengo 5 tomates, una cebolla blanca, un chile verde o chile dulce, no sé cómo lo conozcan. Vamos a necesitar cerveza, la que usted prefiera, pero que no sea tan amarga. Vamos a necesitar sal de ajo, consome de pollo, yo le voy a poner una pizca de comino, pimienta, una pizca de orégano y olivos. Estos olivos que yo compré vienen rellenos de pimiento rojo, o sea del chile rojo. Ustedes pueden modificar las sales o los ingredientes como ustedes quieran, pero si el principal es la cerveza, es lo que le da más sabor. Lo primero que vamos a hacer es empezar a preparar nuestro marinado. Aquí yo ya eché una taza de cerveza en mi licuadora. Le voy a agregar una cucharada del consome de pollo. Le voy a agregar una pizca de orégano. La pizca de comino. Sal de ajo. Este es al gusto. Y también pimienta. Con dos ajos. Y un pedazo de cebolla. Y todo esto lo vamos a licuar muy bien. Miren, yo aquí le eché un chorrito de mostaza, pero si usted no quiere, no se lo eche. Luego vamos a pasar nuestro pollo al molde en que lo vamos a hornear. Y antes de echarle lo que ya licuamos, yo le voy a echar, le voy a hacer así con el cuchillo. Por todas partes para que le entre bien el marinado. Le di vuelta y lo mismo voy a hacer. Y ahora sí, le voy a vertir la mezcla. Y lo voy a dejar marinando por mínimo una hora. O más si pueden. Y miren, mi pollo se ha pasado marinando dos horas. De vez en cuando lo he estado bañando. Y ahora ya está listo para meterlo al horno. Aunque si ustedes lo pueden preparar de un día antes, sería mejor. Ya calenté mi horno a 350 grados. Ya voy a meter mi pollo. Y lo voy a dejar horneando una hora. Después le voy a dar vuelta. Miren, ha pasado una hora en el horno. Y ahorita lo voy a sacar y le voy a dar vuelta. Y también voy a preparar una salsita de tomate. Con tres tomates, un pedazo de chile verde y un pedazo de cebolla. Y aunque ya le había echado consomé, a cuando lo mariné también le voy a echar un poquito a la salsa para que no vaya muy simple. Y le voy a agregar una taza de agua. Y lo licuamos muy bien por un minuto. Miren, así va quedando mi pollo. Ya no se ve rosado de adentro, blanco. Pero todavía le falta una hora. Entonces ahorita, como les dije, lo voy a voltear. Y ya que le haya dado vuelta, miren, cuando lo estaba volteando se le cayó la piel. Pero ya ni modo. Entonces le voy a echar la salsa. Y también. Y le voy a agregar los olivos. Aquí ya los tengo, los quite toda el agua. Y lo voy a volver a meter al horno por otra hora. Y también aquí tengo un tomate y un pedazo de cebolla picada. Y se lo voy a agregar. Y de regreso al horno. Y miren, después de dos horas en el horno, este fue mi resultado. Aquí ya tengo servido un arroz, pasta alfredo y una ensalada para acompañarlo. Pues esto fue todo por el día de ahora. Muchas gracias por ver. Los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho. Y a los que son nuevos en el canal les doy la bienvenida. Nos vemos en el próximo video.